Esta vez Pase lo que pase Te lo tengo que decir Aunque sufra por tu rechazo O aceptes mi amor Esta vez No puedo más Quiero decir que te amo Que estoy enamorado de ti Conocerte es lo más hermoso que me ha sucedido Porque nadie en mi vida Me había enloquecido Así como tú Por tu forma de ser Cautivaste mi alma Muero por tener tu amor Por estar en tu corazón Te amo Y estoy Enamorado de ti Y quiéreme Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quiéreme Corresponde a este amor Compréndeme Que tú eres para mí Mi mayor Ilusión Y quiéreme Te lo pide Te lo pide mi corazón Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quiéreme Y quiéreme Y quiéreme Corresponde a este amor Corresponde a este amor Compréndeme Que tú eres para mí Mi mayor Mi mayor Ilusión